Un hombre de nacionalidad cubana con más de 7 años de intrusismo y además dueño de una supuesta clínica en la parroquia La Vega, Caracas. Este es nuestro expediente número 25. Recibimos una denuncia en nuestra cuenta de Instagram, donde nos alertaron de una persona que dice ser odontólogo y ortodoncista. Desde el año 2016, trata pacientes, adultos y niños. Básicamente, el odontólogo es el dentista graduado para luego especializarse en el área de ortodoncia si es así su afinidad. Es decir, después de que tú te gradúas de odontólogo, pasas por un diverso, digamos, proceso de selección para poder entrar al posgrado de ortodoncia y así poder ser la persona especialista en colocar brackets y todo lo que es el sistema de diagnóstico y tratamiento de la especialidad ortodóntica como tal. El posgrado de ortodoncia dura alrededor de 3 años, dependiendo también del instituto y de la universidad en donde lo vayas a hacer, sea nacional o internacional. Comenzamos a investigar y en las primeras imágenes que obtuvimos, nos percatamos que dice ser el dueño del consultorio médico Salseiro 44 Compañía Anónima. En este sitio ofrecen consultas de odontología general, ortodoncia, nefrología, medicina interna, cardiología, ginecología y ecosonogramas. Inició un tratamiento de ortodoncia, el cual tampoco fue satisfactorio, no hubo una planificación del caso, los resultados no fueron satisfactorios y decidí finalizar el tratamiento. También familiares fueron atendidos por este doctor, el tratamiento quedó en el aire, se notaba la falta de conocimiento acerca de la ortodoncia, el mal manejo de ese tratamiento, de extracciones que no eran necesarias, lo que me llevó a investigar a este doctor. Las consultas de odontología en este centro tienen un costo de 5 dólares cuando vas por primera vez. El tratamiento de ortodoncia cuesta alrededor de 140 dólares por completo y luego 15 dólares cada control. A lo que hace atractivo que asistas a este tipo de odontólogos en el caso del doctor Rene Salseiro era el precio de la consulta, creo que la consulta inicial para ese entonces costaba, si no mal recuerdo, un dólar y los controles costaban 10 dólares. Un tratamiento de ortodoncia podría costarte 60 dólares por cada superior e inferior y en total eran 120 dólares y era económico. No siempre el costo del tratamiento es excesivamente económico, eso debe ser una banderita roja para cada paciente para investigar más al especialista. Yo no digo que los pacientes no puedan tener acceso a tratamientos de bajo costo. Digo que el paciente cuando ve que la diferencia es excesiva entre una opinión y otra, ambos diciendo ser especialistas debe tratar de informarse mucho más acerca de la proveniencia, de dónde proviene ese especialista, de en qué universidad estudió, de cuál es su número, si está inscrito en el colegio, porque incluso ellos como especialistas manejan ciertos estándares de precios, que no deberían estar muy por debajo ni muy por encima. Junto a la denuncia nos enviaron un récipe donde se evidencian todos los datos que utiliza como odontólogo, incluso sus números acompañados de las siglas SMDS. Al introducir estos números en la página del registro sanitario, arrojan como resultados los datos de otra persona. Bueno, al hablar de las consecuencias o digamos posibilidades negativas que pueden suceder en cualquier tratamiento odontológico, tenemos desde cosas muy sencillas como inflamación de las encías, que es algo que se puede controlar rápidamente y al momento de que el paciente se empieza a dar cuenta de que está sucediendo, hasta la pérdida dental que sería algo fatal. Seguimos investigando y nos comunicamos con el Colegio de Odontólogos de Venezuela y con la comisión de intrusismo de este gremio. Nos indicaron que Reinier Salserio no está en su registro de odontólogos. Es importante también que los pacientes sepan que pueden validar toda la información de los profesionales que los están atendiendo mediante la página del Colegio de Odontólogos de Venezuela, la cual está abierta a que todos nosotros los profesionales nos inscribamos anualmente, además actualicemos nuestros datos y ellos tienen ahí como una lista de profesionales de acuerdo a cada especialidad. Chequeando su cédula de identidad, nos percatamos que no es nacido en Venezuela. Para el año 2012, este hombre estaba en Cuba y según sus propias publicaciones, se dedicaba a trabajar con mecánica automotriz. Llegué a recomendar al odontólogo sin conocimiento de que no tenía permiso para trabajar y sus consecuencias fueron que una extracción que no era necesaria, los dientes no están alineados, los dientes están protruidos, o sea, tiene unas consecuencias que aún no se han medido porque puede tener reabsorción de las raíces. Entonces, de verdad que las consecuencias para esa persona son súper graves y resarcir ese daño puede hasta perder la dentadura. Pues yo conozco gente que está muy afectada y preocupada por la situación. Desde el 2014 hace vida en Venezuela y desde el año 2016 se dedica a atender pacientes como odontólogo y ortodoncista en un consultorio creado por él mismo en la parroquia La Vega, Caracas. Entonces, tenemos que estar conscientes de que todas las personas, todos los profesionales que se vayan a acercar a nuestra cavidad bucal debe ser con instrumentales esterilizados, con materiales debidamente sellados, en instalaciones apropiadas que también tienen un cuidado especial y tienen un manejo especial que está supervisado por las autoridades. Por obtener un precio bajo de un tratamiento de ortodoncia, un implante o recorregir ese problema a la larga, cuesta 10 veces eso. Con este expediente seguiremos insistiendo en la importancia de chequear muy bien en manos de quien están dejando su cuidado. Recuerda, es tu responsabilidad validar al profesional al que estás acudiendo.